Hola, buena nit. Hoy se me ha hecho de noche y tengo que hacer el vídeo pues a estas horas. Voy a hacer una nueva exposición en el Cap de San Ulegue. Aquí tenemos el cartel del bar-cafetería donde voy a exponer durante estos días. Por quien se quiera pasar, eso sí. Enfoca, enfoca cap aquí. Entonces, ahora en cestas vais a poder ver pues el vídeo de la exposición. Así que nada, disfrutadlo. Ya está, no grabéis más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!